Y si bien ya desde la semana pasada se sabía que iban a retornar su servicio, volvió oficialmente el Chaco Corrientes. Los colectivos podrán cubrir la totalidad de sus butacas. El servicio de transporte interprovincial volvió a funcionar después de la autorización del gobierno de la provincia del Chaco y un acuerdo con la ciudad de Corrientes. Los colectivos podrán cubrir la totalidad de sus butacas para brindar el servicio. Tanto de la empresa chaqueña de Erza como la empresa Correntina ya están en funciones luego de casi 11 meses sin brindar servicios.